Hola de nuevo, ¿cómo andan? Aquí Curiotech, de vuelta con un video que los va a dejar con la boca abierta. Se trata de tecnología, pero no de cualquier tecnología, estamos hablando de tecnología militar de última generación. Ya saben que me encanta explorar lo más nuevo y lo más impresionante, y hoy nos vamos a sumergir en el mundo de la defensa para descubrir las armas y equipos que están cambiando las reglas del juego. Prepárense para alucinar con robots que parecen sacados de Terminator, drones que podrían estar vigilándonos en este preciso momento. Espero que no, y trajes que te convierten en un super soldado. Sí, así como lo oyen. Si alguna vez se han preguntado cómo serán las guerras del futuro, este video es para ustedes. Así que pónganse cómodos, denle like al video, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho, y prepárense para descubrir las 5 tecnologías militares más avanzadas que ya están aquí. ¡Comenzamos! Empezamos nuestro recorrido tecnológico con unos verdaderos héroes de hierro, los robots desactivadores de bombas. Imagínense la tensión, el miedo de tener que desactivar una bomba con el tiempo encima. Un paso en falso y ¡pum! Pero tranquilos, que para eso están estos robots, que son como los ninjas antibombas. Estos aparatos, que parecen salidos de una peli de ciencia ficción, están equipados con cámaras de alta definición, sensores que detectan hasta el más mínimo cambio de temperatura o presión, y brazos robóticos con la precisión de un cirujano. Y lo mejor de todo es que se controlan a distancia, así que los expertos en explosivos pueden trabajar a una distancia segura, sin arriesgar sus vidas. Pero no crean que estos robots solo sirven para desactivar bombas. ¡Para nada! También se usan para explorar zonas peligrosas, como edificios derrumbados después de un terremoto, o para revisar paquetes sospechosos. Son como los ojos y las manos de los equipos de rescate, permitiéndoles llegar a lugares imposibles para los humanos. Y lo más asombroso es que cada vez son más independientes. O sea, que pueden tomar decisiones por sí mismos, sin necesidad de que un humano les diga qué hacer a cada rato. ¿Se imaginan? Un robot que ve una bomba, la analiza y decide la mejor manera de desactivarla, solito. El futuro ya está aquí. Pero bueno, ya basta de hablar de robots por ahora. Vámonos con la siguiente tecnología, que también está dando mucho de qué hablar, los drones de vigilancia autónoma. ¿Se acuerdan de las películas de espías, donde usaban cámaras escondidas en botones o plumas para grabar información secreta? Bueno, olvídense de eso, porque ahora lo que se usa son los drones de vigilancia autónoma. Estos aparatos voladores son como los paparazzi del mundo militar, pero con esteroides. Estamos hablando de drones que pueden volar durante horas, sin necesidad de un piloto, y que están equipados con cámaras tan potentes que pueden leer un periódico a kilómetros de distancia. Y no solo eso, también pueden detectar movimiento, calor corporal e incluso identificar a personas a través de sus caras. Imagínense la cantidad de información que pueden conseguir. Pero no se asusten, que no todo es espionaje y vigilancia masiva. Estos drones también se utilizan para misiones de búsqueda y rescate, para vigilar incendios forestales e incluso para entregar paquetes en zonas de difícil acceso. Son como los repartidores del futuro, pero con alas. Y lo más sorprendente es que cada vez son más inteligentes. Gracias a la inteligencia artificial, pueden aprender de sus experiencias y tomar decisiones por sí mismos. Por ejemplo, si un drone detecta un grupo de personas sospechosas en una zona restringida, puede enviar una alerta a la base y seguirlo sin llamar la atención, sin necesidad de que un humano lo controle. Es increíble cómo la tecnología está cambiando el mundo, ¿verdad? Pero bueno, vámonos con la siguiente tecnología que les aseguro les va a encantar, los exoesqueletos militares. Exoesqueletos militares. Convirtiendo soldados en superhumanos. ¿Alguna vez han soñado con tener superfuerza? ¿Con poder levantar cosas superpesadas como si fueran plumas? Bueno, ese sueño ya es una realidad gracias a los exoesqueletos militares. Prepárense para conocer al Iron Man de la vida real. Estos trajes robóticos, que parecen sacados de una peli de ciencia ficción, están diseñados para aumentar la fuerza, la resistencia y la agilidad de los soldados. Imagínense poder cargar con todo el equipo de un soldado, incluyendo armas, municiones y provisiones, sin sentir el peso. Eso es lo que hacen los exoesqueletos. Pero no solo eso, también protegen a los soldados de las balas, las explosiones y otros peligros del campo de batalla. Son como una armadura moderna, que los convierte en verdaderos tanques humanos. Y lo mejor de todo es que cada vez son más sofisticados. Algunos modelos incluso están equipados con sistemas de realidad aumentada, que les permiten a los soldados ver información importante en tiempo real, como la ubicación de los enemigos o el mejor camino para llegar a un objetivo. Es increíble cómo la tecnología está borrando la línea entre la ciencia ficción y la realidad, ¿no creen? Pero bueno, vámonos con la siguiente tecnología, que les aseguro les va a dejar con la boca abierta, los vehículos blindados autónomos. Vehículos blindados autónomos. Los guerreros del futuro. ¿Se imaginan un tanque que se maneja solo? ¿Un vehículo blindado que puede ir a la guerra sin necesidad de un conductor? Pues eso ya es una realidad gracias a los vehículos blindados autónomos. Prepárense para conocer a los guerreros del futuro. Estos vehículos, que parecen sacados de una peli de Mad Max, están equipados con sensores, cámaras y sistemas de inteligencia artificial que les permiten andar por terrenos difíciles, esquivar obstáculos e incluso identificar y atacar objetivos enemigos. Todo sin que un humano los controle. Imagínense un grupo de estos vehículos avanzando por el desierto sin un solo soldado a bordo. Sería como una escena de Terminator pero en la vida real. Pero no se preocupen que estos vehículos no están diseñados para rebelarse contra la humanidad, al menos no todavía. Su principal objetivo es proteger a los soldados de los peligros del campo de batalla, como las minas terrestres, los ataques con misiles y los tiroteos. Y lo mejor de todo es que cada vez son más inteligentes e independientes. Algunos modelos incluso pueden trabajar en equipo, coordinando sus movimientos y compartiendo información para llevar a cabo misiones complicadas. Es impresionante cómo la tecnología está cambiando la forma en que se libran las guerras, ¿verdad? Pero bueno, vámonos con la última tecnología de nuestra lista, que les aseguro les va a dejar con la piel chinita. Las armas láser. Armas láser. Disparando rayos de pura energía. Y llegamos al final de nuestro recorrido tecnológico con las armas que parecen sacadas de Star Wars. Las armas láser. Olvídense de las balas y los misiles, porque ahora lo que se usa es disparar rayos de pura energía. Prepárense para conocer el futuro de la guerra. Estas armas, que antes solo veíamos en pelis de ciencia ficción, ya son una realidad y están siendo desarrolladas por varios países. ¿Y saben qué es lo mejor? Que son increíblemente precisas y rápidas. Imagínense un rayo láser que viaja a la velocidad de la luz, capaz de darle a un objetivo a kilómetros de distancia en fracciones de segundo. Es como disparar un rayo de la muerte. Pero no se preocupen, que estas armas no están diseñadas para destruir planetas enteros. Al menos no todavía. Su principal objetivo es derribar misiles, drones y otros objetivos aéreos que representen una amenaza. Y lo mejor de todo es que son increíblemente eficientes. A diferencia de las armas tradicionales, que necesitan municiones, las armas láser solo necesitan una fuente de energía para funcionar. Es como tener munición infinita. Es increíble cómo la tecnología está haciendo realidad los sueños, o pesadillas, de la ciencia ficción, ¿no creen? Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este viaje alucinante por el mundo de la tecnología militar. Como han visto, el futuro de la guerra ya está aquí y está más avanzado de lo que podríamos haber imaginado. Desde robots que desactivan bombas hasta armas que disparan rayos láser, la tecnología está cambiando las reglas del juego y redefiniendo el campo de batalla. ¿Quién sabe qué otras sorpresas nos tendrá el futuro? No olviden dejarme sus comentarios abajo y decirme cuál de estas tecnologías les ha impresionado más. Y por supuesto, suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos y denle like si les ha gustado este. Nos vemos en el próximo video. Cuídense mucho.